Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lugares Abandonados. Hoy vamos a infiltrarnos en una gran central eléctrica abandonada. Se trata de una misión compleja. Como veréis en el vídeo, en el lugar hay mucha seguridad, tanto cámaras como vigilantes. Con precaución, disfrutaremos de un precioso lugar, el cual se abandonó hace más de ocho años. La central alimentaba un gran complejo industrial, el cual en los últimos años ha ido cerrando y con ello abandonándose prácticamente en su totalidad, quedando un paraje con una decadencia industrial asombrosa. La central alimentaba un gran complejo 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 industrial asombrosa. Esta vez vamos a visitar una central eléctrica abandonada, como vais a poder ver es un lugar increíble, se conserva bastante, bastante bien y se encuentra dentro de una gran fábrica que quedó abandonada hace unos 15 años. Es una fábrica muy muy grande y por lo tanto tenía su propia central eléctrica, como vais a ver con numerosas turbinas, un lugar muy bonito y bastante bien conservado. Si veis que durante el vídeo hablamos un poquito bajo es porque hay muchísima seguridad en este sitio, hemos estado dando muchas vueltas para poder encontrar un hueco por el que entrar. Y bueno, finalmente vamos a enseñarles esta exploración y esperemos que salga todo bien. Un saludo y vamos a ello. Bueno, este es el lugar, el primer lugar que vemos de la central, debemos de estar en la zona de los sótanos, como podéis ver aquí hay máquinas que parecen tolvas. Y bueno, vamos a intentar entrar a lo que viene siendo la zona de la propia central, donde estarían las turbinas y demás. Así que vamos a venir por aquí a ver si por las zonas que hay más luz podemos encontrar algún acceso. Voy a apagar el foco debido a que no tenemos mucha batería en él. Vale, como veis, mirad como los accesos están todos completamente tapiados, pero completamente tapiados. Es muy difícil acceder al lugar. Vale, vamos a subir por aquí. Vamos a comprobar el estado en el que se encuentran. Bueno, yo creo que aguanta. Seguimos subiendo. Esta ya se encuentra mucho más firme. Fijaros, aquí estamos. Lo que vienen siendo los exteriores de la fábrica. Ahí las podéis ver. Por esa carretera que vemos ahí. Es por donde circula la seguridad del lugar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Vale, ya nos estamos acercando por lo que parece. Como veis, aquí sí que son zonas bastante más claras. Podemos ver todo con claridad. Como veis, el sitio es completamente impresionante. Y se encuentra en muy buen estado. Pues vamos a seguir avanzando por aquí. Hay que tener mucho cuidado con el suelo. Fijaros en los agujeros que hay. Tenemos que ir mirando muy bien. Bueno, fijaros aquí en estas máquinas. No sé exactamente qué son, pero sin duda estamos en la zona más baja de la central eléctrica. Fijaros aquí, todo el entramado que hay de tuberías y de cables es brutal. Sí, parece que está empezando a llover. Y bueno, vamos a seguir por aquí. Y ahora empezaremos a subir las escaleras para acceder a otras zonas. Pero como veis, pues ahí hay vandalismo, hay grafitis, se han robado, pero la esencia del lugar se conserva bastante bien. Fijaros ahí, todas las presiones. Como veis, bastante bien conservado todo. Por esta habitación de aquí, parece que son zonas de control. Fijaros como, bueno, aún queda todavía bastantes cosas electrónicas. Esto no sé si eran servidores o no sé realmente, pero es una sala completamente llena de, pues, estos grandes, esta especie de armarios que se ve que controlaban, pues, todo el funcionamiento de esta parte baja. Y bueno, ahora vamos a intentar pasar a la zona ya de la central, a ver si encontramos un hueco. Bueno, fijaros que por esta puerta llegamos al objetivo principal de la misión. Tenemos otro que la central principal. Vamos a revisar que no haya absolutamente nadie aquí en el lugar. Pero como veis, el lugar es absolutamente increíble. Fijaros en el tamaño que tiene todo. Es absolutamente impresionante. Uno de los lugares más bonitos que hemos explorado probablemente. Bueno, vamos por aquí. Y estamos en lo que es la sala principal. Y como veis, esto es increíble. Sin duda, una de las mejores exploraciones que hemos hecho, como os digo. Fijaros en la magnitud de la sala. Es brutal. Brutal, brutal, brutal. Todas las turbinas. Y se encuentran muy, muy buen estado. Un estado bastante sorprendente. Fijaros. Por aquí, bueno, sí que hay vandalismo y grafiti. Pero bueno, vamos a acceder lo primero a las zonas oscuras. Fijaros, aquí tenemos una sala de control increíble. Mirad, desde aquí se controlaba absolutamente toda la central. Y como podéis ver, es completamente impresionante. La sala está completamente intacta. Fijaros. Todos y cada uno de los controles de esta gran central. Aquí podemos ver como, bueno, algunos sí que han sido robados. Pero la mayoría se conservan bastante bien. Como os digo, es muy complicado acceder. Hemos tenido que esquivar patrullas de seguridad. Y realmente muy complicado. Uno de los lugares más complicados de explorar. Pero como veis, el resultado es simplemente impresionante. Es increíblemente bello el lugar. Fijaros aquí los controles. Es una pasada. Cómo se encuentra en tan buen estado. Y desde aquí, pues como os digo, se manejaba. Vamos a seguir viendo por esta zona. Aquí fijaros las turbinas, el tamaño que tienen. Son impresionantes. Son impresionantes. De verdad que es un lugar absolutamente precioso. Es de los lugares más bonitos en los que he estado. Teníamos muchísimas, muchísimas ganas de visitarlo. Y finalmente, pues como veis, hemos podido realizar la exploración con éxito por ahora. Deberíamos de estar ya sin ningún problema. Según tenemos entendido, los guardias de seguridad no deberían de acceder al edificio. Que como veis, es absolutamente impresionante. Es una exploración de verdad, como os digo, maravillosa. Ver el estado en el que se encuentra. Como veis, bueno, pues aquí podemos ver algún que otro grafiti. Pero por lo general, se encuentra muy bien. Muy bien conservado. Y entra mucha luz, algo que es bueno también. Para la calidad de la grabación. Fijaros el techo, la grúa, con la que se movía todo. Ahí podemos ver el gancho. Como está perfectamente conservado. Y mirad aquí abajo, tenemos más salas de máquinas, parece. Son las zonas en las que estábamos grabando, pero por el otro lado. A ver si luego podemos bajar y echarles un vistazo también. Aunque ya os digo que lo principal que queríamos ver era esta sala tan sumamente bonita. Como veis, es increíble. Fijaros aquí en los grafitis. Y ahora aquí podéis ver lo que es por dentro, una maquinaria. Una completamente pasada. Una completa pasada. Y bueno, como os digo, vamos así, aún así vamos con un poquito de cuidado. Porque bueno, no sabemos si en cualquier momento pueden venir. Ahora vamos a intentar subir a esa parte superior de ahí para tener una vista aérea. y mostraros el lugar desde arriba, que tiene que ser absolutamente impresionante. Espero que se esté escuchando correctamente, no quiero gritar mucho tampoco. Y además el ruido exterior no favorece mucho, se escucha bastante los vehículos que hay. Y aquí tenemos ya la última turbina, parece. El resto ya las hemos visto, el resto ya las hemos visto, y de verdad, el sitio es increíble. Aquí tenemos otro grafiti, por desgracia. Esta es la única turbina, creo que ha sido grafiteada, el resto sí que están bastante bien. Y bueno, yo no sé cuántos millones de euros hay aquí, completamente tirados. Pero es una pena, es una completa pena, aunque como veis, relativamente se encuentra en un buen estado de conservación. Ahora vamos a pasar por aquí. Como veis por ahí abajo, pues no hay gran cosa. No hay nada que explorar, realmente son los cimientos de la sala principal. Vamos a subir por aquí, aunque ahí parece que está bloqueado el acceso superior. Pero vamos a ver si encontramos alguna otra zona. Y aquí la turbina principal parece, sin duda. Esa más grande, es la turbina más grande de todas. Y aquí pues sus controles también. Fijaros, de verdad que es impresionante el lugar, eh. Vamos a subir por aquí, por esta escalera de aquí. Para tener una vista aérea. Fijaros, este es de aquí. Yo creo que sobran palabras, es un lugar increíble. Y aquí tenemos una pequeña cinemática. De lo que es la sala principal. Bueno, y aquí tenemos, aquí tenemos otra zona de control. Fijaros, esta sí que parece que está un poco más dañada. Mirad. Uf, y ahí tenemos una cagada. Pero esta como veis sí que está un poquito más dañada, esta zona de control. Y bastante grafiteada, por desgracia. Pero bueno, si se estuvieran bien los cristales, podríamos ver toda la central. La vista desde aquí tendría que ser impresionante. La del operario que estuviera aquí trabajando. No sé realmente cuántas personas podrían trabajar a la vez cuando esto estaba activo. A ver qué podemos ver por aquí. Vale, sí, fijaros. Aquí era exactamente donde quería llegar. A ver si podemos ver... ...dónde se encuentran las personas de seguridad. Por ahora no parece que se vea nada. La seguridad del lugar está justamente detrás de este edificio. Ahí está la garita de control. Y es donde se encuentran. A no ser de que estén patrullando haciendo rondas. Desde aquí os voy a enseñar un poco el resto de fábricas para que las veáis. Mirad. Ahí lo podéis ver ahí arriba. Es impresionante, el lugar es muy, muy grande. Son antiguas fábricas siderúrgicas, si no me equivoco. Y como podéis ver, la extensión del sitio es increíble. Ya os lo había comentado. Y pues por ahí están los senderos principales por los que patrulla la seguridad del lugar. Ahí los podéis ver. Esperemos ahora a la salida no tener ningún encontronazo. Y que siga saliendo todo tan sumamente bien. No hay nadie en la sala principal, buena señal. Y fijaros aquí todos los conductos, todas las tuberías. Es increíble, la verdad. Aquí podemos ver equipamiento de los trabajadores. Había diferentes chalecos. Bastante instrumentos de seguridad que utilizarían aquí los trabajadores. Y como veis entra muchísima luz, lo cual lo hace bastante bonito al sitio. Y bueno, vamos a bajar las escaleras y vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Parece que es todo bastante similar a lo que nos habíamos encontrado en plantas inferiores. Tenemos que tener cuidado con las aperturas estas que no nos vean desde el exterior. Vamos a echar un vistazo antes de salir. Parece que no hay nadie. Y como veis se encuentran muy muy bloqueadas todas las entradas. Como os digo ha sido bastante difícil el acceso. Y aquí pues bueno podemos disfrutar de toda esta inmensa maquinaria. Ahí podemos ver salas de control. Y más pequeñas turbinas. Es absolutamente inmenso. Para explorar todo tendríamos que estar horas y horas y horas. Y por desgracia vamos un poco justitos de tiempo. Por lo que yo creo que ya os hemos enseñado lo más interesante del lugar sin duda. Así que vamos a comenzar a volver. Y vamos a grabar las últimas zonas volviendo. Por si acaso nos hemos dejado algo. Pero como veis un recorrido bastante interesante. Sobre todo bueno para aquellas personas que tengan mayores conocimientos que yo. Sobre lo que es la industria energética. Debe de ser una pasada. Fijaros aquí esto parece como una especie de... Es que no sé si esto era un alto horno o no sé. La fábrica en sí son hornos. O sea la fábrica que podemos ver detrás. Y esto pues es todo lo que... Le alimentaba la electricidad ¿no? Y como veis es bastante grande. Habéis podido ver por la ventana más o menos el tamaño. Aunque no os hacéis a la idea del tamaño que tiene lo que es la fábrica principal. Es sumamente gigante. Aquí tenemos más salas de control. Y bueno volvemos otra vez a la zona de máquinas. La sala de máquinas. Para ya poner rumbo a la salida. No queremos seguir tentando la suerte. Ha salido todo estupendamente bien. Y ha sido una exploración asombrosa. Como podéis ver. Vamos a hacer otra cinemática desde aquí. Y bueno afortunadamente está bastante bien conservada como lo habéis visto. Y aquí veis que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Fijaros. Caes ahí. Y hay muchos metros. Por lo que siempre hay que tener mucho cuidado cuando exploreís lugares. Y ya pues en lugares industriales muchísimo más. El cuidado que hay que tener es muchísimo mayor. Y bueno vamos a proceder a ir ya para la salida. Por lo que despediremos el vídeo ya cuando estemos fuera. Así con salud.